27 de la mañana aquí estamos en Real que hay Manera ya estamos finalizando chicos esta segunda hora prácticamente vamos por la mitad vamos por la mitad el Ecuador oye como odio que digan eso estamos en el Ecuador pero yo creo que Ecuador es mejor que ombligo ¿por qué? en el ombligo de la semana el miércoles yeah tucusito, tucusito dejen a los tucusitos de paz oye no sé siempre cometeremos el error de dar porcentaje yo llegué a la casa esta canción es bonita o sea esto en general tú la escuchas afuera claro y se escucha distinto te juro claro ayer yo llegué a la casa todo risa tú dices ay Kika es para ti en el colegio me obliga no hermano es la suya usted no cuando se vaya no va a cantar ni la española ni la panameña no no esta es la de usted aquí nació quiera la conozco porque mira el día de ayer yo llegué y lo primero que me dijo Jessy fue ¿cómo tú no vas a saber que un tucusito es un pajarito? en serio menos mal Jessy menos mal que me apoye bueno a ver si en vez de tenerte de ayudante de de la cocina claro yo soy el mejor ayudante de la cocina del mundo te limpio todas las bandejas que tú quieras tucusito así lo usa el conde de hecho él habla de esto y dice ustedes saben lo descafeinado que serían los aguinaldos afuera entonces él trata de ponerle acento gringo al aguinaldo entonces dice tucusito tucusito esto me recuerda en primaria dos emociones muy fuertes primero vacaciones y segundo regalo de navidad papá ahí viene santa arre arre santa ¿tú alguna vez has estado en una parrandita? dale puente a esos remodeles pongo a Alicán a narrar y todo ¿qué es eso? mira ¿tú has estado en una parrandita alguna vez? de chiquito claro ahorita no existe mucho no no ahorita no existe parrandita pero yo estuve en parrandita yo tocaba la tambora te envidié en la entrevista de Neguito que va a salir el resto te envidié ¿qué es esto? y Neguito se burló de mí porque yo nunca he ido a un amanecer gaitero de los de antaño ¡ah claro! era muy pequeño era hermoso y quisiera ir a uno ahorita un poco más de grande ¿no? sí pero no creo que ahorita los hay como vete a un intercolegio los hay raros los hay si no es panini y chimbine sí y el niñito en el pobre acto de Navidad con su palo de escoba simulando el burrito mira no existe todo el mundo dice que el perro es el animal más fiel pero no han considerado ni el burro y el buey porque si te pones el burro y el buey ¿cuánto tiempo tienen en ese nacimiento y no se han movido de ahí? pasa que el burrito es más pintoresco el burrito oye me pone contento esto ¿no te gustan los harinas? ¿no es fácil? ah esto sí pónale una gaita por ahí estoy en el junquito comiendo chupete de chocolate para que le agarre el burrito para que le agarre el gusto con una bufanda ¿por qué uno hace eso? que se va al junquito hace mucha frita y te compras una bufanda y un paso a montaña y tú ves a la gente el junquito con esta es más como melancólica niño lindo ay niño lindo es esta oye que buen DJ que la traba ¿pero qué es esto? tienes que abrir ahora sótano a Leti pero esto no es notálico esto es depresivo ya no no y tiene un intro muy sí parece pero buscaste la la versión buscaste la versión más triste cuando se va de la selva claro adelante un blanco no para eso ahora un bolero es Felipe Pirela exacto el mal querido va a sonar totalmente ah ahora sí ahí explotó la canción eso es explotar tecno llanero niño lindo ante ti me rindo niño lindo eres tú mi Dios hay que poner la voz aguda para cantar porque no puedes cantar aquí niño lindo oye que bonito me gusta esta sección aquí le falta algo ajúa vámonos ecuestre estoy hoy oye este ecuestre el primer burrito era el caballo mire está el caballo y el bien vámonos va rumbo a Belén hermano déjame montame ahí claro que sí mira yo estoy seguro que si un caballito hubiese llevado a la Virgen María a Belén no eran estos ecuestres hípicos corriendo a toda mecha sino eran los caballitos de paz mira busca el niño de la vila de Simón Díaz con un coro de niños es bonita también de verdad no me exige mucho la voz mira tengo que decir mientras la buscan vi capítulos de la serie de Selena en Netflix que despecho que decepción que desastre que todo ¿por qué? horrible ¿por qué? no me gustó para nada muy mal actuado ¿en serio? es una novela de bajo presupuesto con todo el respeto de los impuestos de Televisa aquí tengo el libro y ahora viene la vaca mariposa mira me gustó tuya el Monte Rush ¿viste? y Simón Díaz tiene que estar ahí también tiene que estar ¿tú te imaginas que empiezan a tallar el ávila? sí lo veo sí lo veo claro la cara que sí de Huaycaipur y tú no ¿ves? al llegar aquí al llegar aquí me sacó el pañuelo ahora loca llegó el tambor urbano con los caracoles ¿ves? tú ahí está a mí me gusta la primera parte que dice al llegar aquí al llegar aquí me sacó el pañuelo ¿ves? porque o sea hay que cantemos cantemos Gloria el Salvador de Inas de Buenas los niñitos se emocionan ¿por qué cantamos como un niñito? porque las canciones de misa tienen también un hype así es parecido claro aunque no estés de acuerdo con la dinámica te emociona lo que hay que hacer es amarrarte la garganta las cuerdas vocales para cantar ¡Feliz Navidad! déjate eso uno lo canta así todo el mundo cantemos Gloria el Salvador Feliz Noche Buena es como ven es una misa más contenta Feliz Noche Buena ¡Uh! ¡Ajúa! ¡Sabroso! ¡Maravilloso! nos dio permiso de decir todo lo que todo lo que nos dé la gana todo él es el reggaetonero y se rió cuando le dijimos te imaginabas la broma que echamos con qué jerga es claro sabes que le iba a decir lo del umpire y no me atreví ¿el umpire? a neguito y decir neguito te hemos imaginado varias veces como umpire que cuando alguien haga ponche tirándole tú digas ¡sabroso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! es verdad tienes razón y que llegue el manager le diga ¿qué jerga es? ¿qué jerga es? vaya para su puesto ¿qué jerga es? ¿y cuando lo vote? ¿qué vas a reclamar y vos? ¡no, no, no! ¿qué me estás reclamando? ¡Ajúa! ¿qué jerga es? que al umpire siempre lo mofan lo acorralan y lo acosan el ajúa el ajúa que sería para un hom-ron ¡pac! conecta en la grada allá arriba y se escucha el umpire desde el hom ¡ajúa! no, pero no, yo creo que un strike tirándole una curva que es lo estéticamente más bonito que me puedo imaginar entre un pitcher y un lanzador él dice sabroso maravilloso pero el ponche ¿sabes que los umpire tienen? ¡ajúa! ellos hacen lo del lenguaje corporal y pegan un grito él diría ¡ajúa! ¡ajúa! no, a mí me gusta más que diga ¡lleva! ¡lleva el out! ¡pa' fuera! ¡ajúa! mira, el disco de él está buenísimo por cierto lo estuve escuchando muy bueno la canción que no es muy bonita cuando él Sharis Amor del Bueno en verdad es una gaita que canta y no lo sabía Luis Silva tú sabes que Luis Silva el cantante llanero canta gaita yo no lo sabía yo vi a Luis Silva ya va, ya va, ya va yo vi a Luis Silva sin sombrero este año se acabó el 2020 es como cuando los personajes de hombres de negro se sacaban el traje de humano es cuando Mickey en Disney salió alguien que venía controlando a Luis Silva ¿cuál es esa? Amor del Bueno ahí está es bonita pero Amor del Bueno como te digo es una gaita de Luis Silva sí es dedicable yo agarren datos cánchica usted que está ahí estamos esta es la versión que está cantando con Noel Sharis ¿pero esa es la balada? sí la balada la balada hay dos hay dos versiones ¿dónde está la balada? no yo creo que es gaita pero la gaita es lentica y creo que ahora arranca pero fíjate como no te gusta esto esta es una gaita lenta pero esto es disimulada esto tampoco esta es más balada pero fíjate que es curioso porque es la primera vez que uno escucha una gaita tan lenta entonces estás acostumbrado a un ritmo más vertiginoso que tú ves al furruquero dándole y aquí tú ves al furruquero que bajando tiene que ser un barniz claro que dure menos deslizante para no perder el control a amor del bueno escucha escucha ahí está no perdón me nota que pasó apagó escucha porque es el trajo del vuelo y la toma que bonito es como sin rencor es una gaita muy emocional oye me encanta sin rencor es una locura sin rencor con las condiciones adecuadas usted llora oye claro usted llora pero a moco tendido hay muchas imperios más grandes han caído sin rencor ahora te digo que el programa se ha terminado no no todavía no falta mira tú me vas a abandonar hoy temprano otra vez si asqueroso me estás abandonando que voy a grabar tun tun quien es Antonio Villar que vengo a grabar ajá muy bien no a denunciar que dice tun tun quien es guanchope ya abrame la puerta que me busca para grabar de molestar tun tun quien es el que Antonio Villar no ibas muy adelante ahora muy atrás estoy mal hoy es el dulce tú has cantado en karaoke de restaurante de carnes pero por supuesto que sí y he hecho que la gente no hay nada que me dé más pánico bueno capaz ya no estoy en un punto en donde me desconozco sí o en la o en la panamericana o en no en ¿cómo se llama? donde queda la simón hoyo de la puerta hoyo de la puerta correcto hermano te lo tengo soy google eres tachista oye hermano mira mi papá hablando de tachista mi papá tiene una habilidad él tiene un gente tachista porque él se conoce todas las calles de Caracas es impresionante bueno dile que haga voz criolla graciosa y hacemos un ways criollo me encanta vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más yo solo en el programa porque Anthony Bellas me vuelve a abandonar de fútbol americano y marvel no disney voy a hablar voy a hablar de disney voy a decir los equipos de fútbol de Europa League en el corte para simplemente solo para embarrarla y que Anthony lo escuche después y de una me de grima y